Vamos a hablar de temas sociales, pero que también tienen que ver con salud. Y es que el ministerio de este rubro no ha pagado salarios de dos meses a médicos residentes del Hospital Nacional Rosales, lo que los obligó a denunciar. Piden cambios con urgencia en el sistema. A continuación, los detalles. Médicos residentes del Hospital Nacional Rosales denunciaron que llevan dos meses y medio sin recibir el pago de sus salarios durante el año 2018. Pese a que afecta su economía, no han parado labores en la institución, pero piden con urgencia a las autoridades que la revierta. Que tomen cartas en el asunto para que se realice el pago inmediato a los residentes de los tres meses laborados, que se firmen los contratos, que se emitan los contratos para poder firmarlos y que tomen cartas también en el asunto para que en los siguientes años esto no vuelva a ocurrir. Que administrativamente busquen una solución para poder desembolsar los sueldos a tiempo. Si tomamos estas medidas es para que podamos presionar a nivel central. No sabemos a dónde está el problema, ¿verdad? Quizás por la situación del país, la política, no sabemos, pero quizás salud debería ser prioridad. Porque atendemos personas, pues tenemos que tener una buena condición. No es la primera ocasión que el salario se atrasa al arrancar el año para estos médicos. Sin embargo, nunca pasó del mes de febrero. Sindicalistas del hospital se unieron a los jóvenes para exigir a las autoridades la pronta intervención para no afectar los servicios de salud. Falta el factor humano en los administradores en el hospital, en la ministra y los viceministros, porque son jóvenes que dependen básicamente de su salario. El hospital Rosales es el único que mantiene el atraso con pago de salarios a 110 médicos residentes en todas las especialidades, quienes se encargan a diario de atender complicaciones de emergencia para los usuarios de la red pública. Hasta el cierre de la nota, autoridades del Ministerio de Salud no han dado su postura sobre la situación. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.